Señora Bonita, déjeme darle la bienvenida a esta mujer que tiene mucho mérito y mucho amor por la vida y por la profesión. Dígame una cosa, Chayito, ¿cuánto tiempo estuvo usted fuera del ambiente artístico a raíz de su accidente? Bueno, estuve ocho meses la primera vez. Recientemente estuve siete meses, me volvió a operar. Me hicieron una operación en la cadera y estuve siete meses, pero no me podía sentar, Juanito, es tremendo eso. No me digas. Sí, tengo escasos dos meses que volví a reiniciar mi carrera, sí. Bueno, pero pues yo la de voz y de ánimo, yo la noto, estoy muy animada y muy contenta y muy feliz por seguir en la lucha, ¿verdad, Chayito? Claro que sí, Juanito. Yo pienso que realmente vivir es lo más maravilloso. En las condiciones que sea, es una cosa preciosa. Tiene usted mucho mérito. Tiene usted una gran admiración de todos nosotros. Recuerdo que cuando tuvo usted su accidente allá por Monterrey, estábamos reportando su estado todos los días y pues la gente no pensaba que Chayito Valdés volviera a cantar. Bueno, eso siempre me lo decía la gente que me llamaba. Tienes que vivir para seguir cantando. Qué bello, ¿eh? Sí, usted. Pues cómo no, y la nota. Además viene usted de lujo, como torero, de negro y oro, etcétera, etcétera. Muy, óigame, Chayito, que se va usted a Los Ángeles esta semana. Sí, estoy diez días en un teatro de California, ahí en Los Ángeles. Yo les quiero invitar a todos los mexicanos y no mexicanos, todos los latinos que vayan, que gusten de la música de Chayito Valdés. Quiero tener esa gran oportunidad de poderles agradecer, ¿verdad? Pues el apoyo y ese deseo de vivir que me inyectan a cada momento, porque el público le da a uno mucha vida. Chayito, alguna vez en alguno de los programas que usted y yo hemos hecho en la televisión y en la radio hablábamos de su historia discográfica. ¿Cómo cuántos discos ha grabado Chayito Valdés? Eso quisiera saber. Ah, he grabado, perdón. Yo ya iba a decir otra cosa. No, qué bueno que no, qué bueno. ¿Cuántos, cómo cuántos? Tenemos ahorita 27 LPs. ¿27 LPs? ¿En cuántos años de carrera, Chayito? Este diciembre cumplo 15 años de grabando. ¿Nada más 15 años? Sí, grabando. Grabando. Tengo ya 25 años en este diciembre, pues luchando, ¿verdad? ¿De dónde sale Chayito Valdés? Sale de una provincia muy pequeña, pero que amo tanto de veras, Guasave Sinaloa. Ahí de ahí es usted. ¿Y ahí empieza su carrera? Yo nací, ahí comencé. Nací en un pueblo muy pequeño que está a 25 kilómetros de Guasave. ¿Qué se llama? Orba Bamor, la capital del mundo, Juanito. Ándele, por eso me gusta, por modesta y por tímida. Chayito linda, me dio mucho gusto que nos acompañara en el programa de hoy aquí. Ya sabe que le deseo lo mejor y que gracias por su presencia. Gracias, señores del mariachi 2000 de Culberto Pérez. Mi querido tocayo, el tocayo, vean lo más, qué mazorca tiene el tocayo. ¿Eh? ¿Es su compadre de usted? Sí, compadre de pila. ¿De pila? Ah, entonces, rayo vaca. Bueno, gol, gol. ¿Qué nos va a cantar, Chayito? Un tema que me ha funcionado bastante. Que no hay una presentación desde que grabé mi LP. Que no me lo pidan cheque al portador. Pues eso es la señora Valdés cantando. Está usted en su casa y gracias por venir al programa. Chayito. Gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias. ¡No llores! Nomás acuérdate. Hay recuerdos que son tristes en la vida. Como aquellos que nos dejan un falso amor. Ese amor no se olvida fácilmente. Pues se queda bien prendido al corazón. Es por eso que no vuelvo a enamorarme y a entregar nunca más el corazón. Me desprecias o me dejas al olvido. O me cambias como cheque al portador. Me cambias con detallos cada rato interés. Es por eso que no vuelvo a enamorarme y a entregar nunca más el corazón. Me desprecias o me dejas al olvido. Por eso que no vuelvo a enamorarme y a entregar nunca más el corazón. Pero desde hace muchos años ya. Y ahora de vuelta al ambiente del espectáculo. Usted, si está en Los Ángeles, California. La señora Valdés estará este fin de semana allá en Los Ángeles, California. En uno de los teatros de esa ciudad. Con su espectáculo. No se la pierda. Porque hacía un buen rato que no iba usted a Los Ángeles. ¿Verdad, Chayito? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde hace dos años. ¿Hace dos años? Sí, al teatro hace dos años. Hace dos años. Bueno, pues ahora la van a tener ustedes este próximo fin de semana. En una temporada por allá. Obviamente la irán a aplaudir. La van a tener siempre presente. Bueno. La van a tener siempre presente. Gracias.